¿Qué tal amigos? Les saluda con gusto el profe Camacho. Hoy quiero explicarles cómo encontrar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Bienvenidos sean todos ustedes. Miren, primero que nada, recordar que la trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia los triángulos rectángulos y las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de este tipo de figuras. Y un triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Aquí en la imagen apreciamos que aquí en esta parte que estoy señalando, pues corresponde a un ángulo recto, ¿verdad? Esta parte mide 90 grados. Pero miren, para generar este tipo de expresiones o de razones trigonométricas, vamos a estar relacionando los tres lados de este triángulo rectángulo. Y este ángulo que está precisamente enfrente del ángulo recto y vamos a representarlo mediante la letra griega teta. Entonces aclaramos que A representa el cateto o lado opuesto, este. B, el cateto o lado adyacente, que es este. C, la hipotenusa o lado mayor, lado más grande de un triángulo rectángulo. Y teta, teta, pues es el ángulo con el cual vamos a estar referenciando estas razones trigonométricas que vamos a encontrar. Empezamos con la primera, se llama seno. Y fíjense lo que nos dice, es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. Se va a representar con la palabra sen y entre paréntesis el ángulo teta. Y pues aquí está la división, ¿verdad? Repito, cateto opuesto entre hipotenusa. Esta fórmula la podemos escribir en términos de las variables que ya están aquí en la figura. Cateto opuesto sería A, hipotenusa sería C. Entonces nos va a quedar la fórmula seno del ángulo teta es igual a A sobre C. Repito, es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. Seguimos con la segunda razón trigonométrica. Esta se llama coseno y nos dice que es la relación que hay entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Se va a representar con la palabra cos y entre paréntesis el ángulo teta. Y repito, estamos relacionando el cateto adyacente que es la base o lado B y la hipotenusa que es el lado mayor o lado C. Si escribimos nuestra fórmula en términos de esas variables, nos va a quedar coseno del ángulo teta igual a B sobre C. ¿Sale? Así de sencillo. Ahora vamos a ver lo que es la tangente, que es la tercera razón trigonométrica. La tangente se dice que va a ser la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente. La vamos a representar con la palabra tan y entre paréntesis el ángulo teta. Y ahí está la división. Repito, cateto opuesto entre cateto adyacente. Es decir, este, este lado entre este lado. Y bueno, si lo, si la escribimos la fórmula en términos de variables, nos va a quedar tan de al ángulo teta es igual a A sobre B. Hay que recordar una cosa importante. Este, según lo que nosotros queramos relacionar es el tipo de razón trigonométrica que emplearemos. También este tipo de expresiones las podemos llamar funciones trigonométricas porque al final de cuentas el ángulo nos permite establecer esa, ese criterio de función, ¿verdad? Que se trata de una función trigonométrica. Bien, vamos con la cuarta razón trigonométrica y se llama cotangente. Miren, la cotangente se dice que es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud del cateto opuesto. Se va a representar con la palabra cot y entre paréntesis el ángulo teta. Y aquí está la división, ¿verdad? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Obsérvese que es lo contrario o lo opuesto a la tangente, ¿verdad? En la división. Este, y si nosotros escribimos en términos de variable en nuestra fórmula, pues nos va a quedar cot del ángulo teta es igual a b sobre a. Repito, cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Seguimos? Ahora tenemos la secante, la cual la vamos a definir como la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto adyacente. Entonces, la vamos a representar con la palabra sec y entre paréntesis el ángulo teta, que representa precisamente, como habíamos dicho, el ángulo que está enfrente del ángulo recto. Y la división es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Si se fijan, la secante corresponde como a la parte contraria del coseno, ¿verdad? Lo opuesto. El coseno era cateto adyacente entre hipotenusa. Pues aquí es hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces, pues aquí yo lo que les puedo comentar es que si escribimos la fórmula en términos de las variables que estamos trabajando en la figura, nos va a quedar que secante de ese ángulo es igual a c sobre b. Por último, tenemos la cosecante que nos dice que va a ser la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto opuesto. Se va a representar con la palabra o con las letras CSC y entre paréntesis el ángulo teta. Y pues aquí está la división de la fórmula. Dice hipotenusa entre cateto opuesto. Observe que la cosecante sería como lo contrario al seno, ¿verdad? El seno, si lo recordamos y lo acabamos de ver hace rato, era cateto opuesto entre hipotenusa, pues aquí la cosecante es lo contrario. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, si escribimos la fórmula en términos de estas variables, nos va a quedar que la cosecante del ángulo teta es igual a c, repito, la hipotenusa sobre a, que es el cateto opuesto. De esta manera, repito, encontramos las seis razones trigonométricas que se, pues, construyen a partir de un triángulo rectángulo cuando relacionamos sus lados y uno de los ángulos, ¿verdad? Pues yo les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo, muchas gracias.